bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es de gich y hoy quiero yo cuando hice un blog no lo se va a hacer con el entusiasmo que quiero hacerlo pero hoy vamos a festejar el cumpleaños a mi papá papá está cumpliendo hoy 62 años hoy es día 11 de junio del año 2021 así que a ver qué pecs falta un mes para que yo cumpla años así que si alguno quiere hacer mal entonces por ahí ahora lo que voy a hacer es ir a comprar lo que es necesario que necesito comprar y vamos a proceder con la con la festejación de gente pues primero es que puedo pagar con esto que yo quería hacerle una cosa con pollo pero me di cuenta que mejor le puedo ser como un tipo de bolivia pero sin pan cuadrado sí pero normal le puedo hacer una hamburguesa con pan cuadrado ya que lo único que había entonces ah pero que lo que me acuerdo vaya dígale que le dé una factura de una una cosita para participar en la brisa hay que extraño se siente de verdad neta siempre estaba pagando con esta cosa allá en el fondo hay unos unos palos de coco amarillo no sé si en tu país hay coco amarillo puedes comentar la tapesta también está ya coco pero es muy normal que normalmente en todo el país hay coco pero verde los árboles frutales en esta parte del país bueno no sé pero por un segundo punto es un palo de agua antiguo de aguacate es un palo de mamón digo mamón de mango aquí bastantes palos de árboles de árboles como esquema de frutales está persiguiendo un perrito estos lugares de aquí suelen ser sembrados por bueno mira que el bloque de mi papá de verdad pero estoy metiendo cosas como esta mira esto lo suelen sembrar de yuca o si no de ñampi así que su lugar estuvo esto ahí lo suelen sembrar totalmente estos vecinos y bastante grande la verdad momento random del vídeo yo yo vivo cerca de un cementerio ahí se ve porque se alcanza a ver y qué pedo con mi cara loco qué pedo con mi cara ay mira por ahí está el cementerio y desde el 2017 no había gente muerta hasta ahora 2021 sabes había un montón de gente totalmente 17 ahí se fueron la matazón de gente por ahí como dice mi abuelita y hasta este año que fueron otra vez a volverlo a meter de lejos me veo mejor de lejos me veo mucho mucho mejor de cerca ya me veo un poco peor miren ese niño es mongolito se sabe una cosa que yo a mí la cámara es muy gordito wey a mí la cámara frontal no me favorece me casco con mi pelo también a mí la cámara no me favorece wey neta no me favorece que está haciendo está haciendo como tiene esa madera maeno la presentación de estos estuve ni más congelado que un hielo es increíble bueno vamos a poner a costurar esto dando el comal hay que esperar unos cuantos segundos a que se caliente el aceite y esperarnos pues será a ver si se cocina bien esas cosas ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ahí esa madre esplotó wey esplotamos, esplotó, esplotó, esplotó un rato terminaron así esas cosas a ver si quedaron cocinadas también ojalá que sí pero qué estás haciendo pedazo de bestia voy a incorporar huevo no creo que voy a incorporar un huevo y vamos a ver si sabe bien ojalá que sí ojalá que sí lo que voy a hacer es echarle mantequilla al pan y voy a ponerlo a calentar para que como se llama para que para que eso se pueda cocinar bien está un poco más duro el pan algunos panes estaba dorándolos por aquí para que queden con esta presentación más o menos y aquí tengo la primera, el primer sandwich con carne así que chido por ahí y así es como quedó el pan, me quemaron como tres panes porque es que esto está poniendo al juego entonces ahí tenemos el pan buen trabajo Lightyear ok vamos a hacer una armación aquí, voy a consumir un plato para armar esto entre nada, así que voy a tener que dejarlo así sin más voy a dar el tomate, el lechuga y carne pues y pan y ya eso es todo así fue como quedó luego de armar las la semana que no tenemos mayonesa ni salsa de tomate pero bueno así quedaron sí lo que tenía que hacer y mi madre se fue a llamar a mi padre y todavía no viene impresionante yo de largo soy peor que de cerca sin duda vengan las piernas papá ay no, otra vez señores elis te deseamos a ti cumpla si está bien me hace la canción que los cumpla elis años elis para ya comer me voy a comer por esta canción pero no importa vamos a ti 22 años está cumpliendo a ese señor hoy a ver mientras suple la candela invisible jajaja póngale parte mi carácter parte ay dios ay dios a ver pártelo usted cortelo usted el primer pedazo pues hoy sí ahí está listo un año más ay dios leis